Desde la ejecución de la nueva Asamblea Legislativa, El Salvador ha adquirido una deuda de 3.000 millones de dólares, divididos en préstamos, fideicomisos y garantías soberanas. Esta situación es alarmante para el país, así lo dijo el economista Luis Membreño. Uno no adquiere préstamos para no pagarlos, entonces el país va a tener que pagar más de 3.400 millones de dólares que se están aprobando en menos de un mes. Es realmente impresionante. Y si le sumamos los otros casi 4.000 millones del año pasado, esto es impagable. Entonces, sí desde el punto de vista de economista, sí me preocupa grandemente porque al final de cuentas esto va a implicar incrementos de impuestos. En la reciente plenaria se aprobó la creación de 2 fideicomisos por 1.290 millones para el rescate de la agricultura y el sector cafetalero. Con estos recursos, el Ejecutivo pretende potenciar y activar el sector agropecuario. Pero, ¿es posible ver los resultados? Me quedan bastantes dudas y a pesar de que suena muy positivo, hay que poder entrar en detalle. Y en el otro fideicomiso, agrícola, nuevamente va a ver lo mismo. O sea, ¿para qué se va a utilizar? ¿Cómo se va a financiar? Porque tampoco hay una fuente de financiamiento hasta este momento. Entonces, recorremos que ya con los organismos multilaterales ya está más que topada la cuenta, ¿verdad? Y no creo que puedan conseguir otros 1.200 y tantos millones de dólares para eso. Entonces, no sé, pueden haber buenas intenciones. Hay que ver la ejecutoria, hay que ver la parte legal. Según la diputada Ana Belbelloso, la forma en que El Salvador está adquiriendo este endeudamiento en tan pocos días es preocupante. Además, dijo que por su parte durante la plenaria legislativa se obtuvo a votar, ya que este nuevo fideicomiso carece de algunos puntos claros para su ejecución. Fue justamente porque en la estructura del fideicomiso no se aclara de dónde van a ser los fondos que se van a inyectar al fideicomiso para poder, obviamente, hacerlo funcionar sobre los programas o beneficios que ahí se plantean. Creo que la Asamblea Legislativa debe ser muy responsable al momento de hacer este tipo de aprobaciones, teniendo claridad del origen de los fondos que van a servir para inyectar recursos a estos fideicomisos. Y este tema no fue aclarado. Dijeron que van a ser endeudamientos, o sea, nuevos endeudamientos que el país va a tener que asumir. Para el año 2020, la deuda pública de El Salvador subió a 2.773.3 millones, es decir, que aumentó más de lo que había crecido en los últimos tres años. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM. Gracias. 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 Gracias.